Como recuerdan, en un video reaccioné a Digital Circus y nos quedamos en una parte que no terminamos y pues vamos a terminar esa parte porque habrán dos partes y por eso vine a este video. Sé que el video de Digital Circus fue hace un montón de tiempo, bueno no tanto tiempo, pero sí como unos meses o semanas y no grabé la otra parte así que la grabaremos hoy, ¿ok? ¿Quién nos creó? ¿Quién nos quedó sin la reina? ¡Ay! El día pasado este conejo, güey, este Jaxx, ¿se llamaba Jaxx? ¡Otra insistencia de mi figura real! Bueno, como miembro de la realeza, me gustaría preguntar a Pablo Pérez y si... ¡Oh, mira, ahí está Subo! ¡Hola, Subo! ¡Ayúdenme, hijos de... Sin grosería, Subo, ahora no quiero ayudarte. ¡Ay, no inventes! ¡Que era mi favorito el llorón! ¡Esperenme, amigos! ¡Creo que me están llamando! ¡Se me llamaron, chicos! Creo que sí. ¡Esperenme! ¡Listo, amigos! ¡Ah, estará bien! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se está grachando? ¡Oh! ¡Oh! ¡Se me está muy bien, se me está muy bien! ¿El... ¿cuál se llama? ¡El... ¿Cuál se llama? ¡Ese es Pummo! ¡Y este... ¡Ah, ese es Pummo! ¿Es que se me olvidan los nombres por tanto tiempo? Bueno, Pummo y no, porque es la protagonista, obviamente creo. Creo que es la protagonista. ¡Dios! ¿Dónde está Keynes? ¡Salida! ¡Ah! ¡No! ¡Se me poneció la puerta! ¡Estúpida variedad de coloridos personajes! ¡No se dan cuenta de que todo debe volverse Gloin! ¡Yo soy Gloin! ¡Ustedes serán Gloins! ¡Dios será Gloin! ¡Ay, está loco! Esto es tonto y extraño. Sí, tiene razón ya. Pero... ¡Todavía lo estás viendo! No estoy aquí por la aventura ni nada. Solo vine para escuchar... ¡Pummo! ¡Gracias a Dios que estás bien! No experimentaste una novela turca ahí adentro, ¿no? ¿De qué está hablando? Yo... ¿De qué estás hablando? Sí, beso. ¿Qué está pasando? Solo es cofre. No te preocupes. ¡Oh, wow! ¿Cómo se abstrajo? No, está bien. ¿Quiénes son? ¿Cómo se abstraeban de aquí? Chicos, por allá. Las damas primero. No, espera. ¿Por qué dirías? ¿Qué basado dice? Damas primero y luego dice... No, ¿por qué dirías eso? Bien basado el Jax. No inventes. ¡Espera! ¡Pummi ni siquiera está aquí! Todo este desastre no fue por ella. Cállate. Quiero unir las escaleras. Salida. Un anuncio, amigos. Un anuncio, esperen. Amigos. Salida. Que lindo. Ya se está volviendo loca Se está estresando Esos son como los oficinos de los hoteles Se los ha reconocido en su computadora Ya se estamos viendo loca C-I-A Uuuuh, está bien vacío Qué vacío Faltaban cuatro minutos Faltaban cuatro minutos Faltaban diecisiete Mira, los maliquís Ay, Bubble Siempre sabes cómo hacerme decir esta frase exacta ¡Cielos! ¿Una alerta en mi guaquibacha a esta hora? ¡Oh, no! ¡Alguien está en el vacío! ¡Arruinará la sorpresa! ¡Chin! ¡Eso es! ¿Pero qué diablos fue lo que pasó aquí? ¡Ah, sí! ¡Mis acciones! ¡Ay, no inventes! Dice, ¿qué pasó aquí? Y luego dice, ¡Ay, mis acciones! ¡No inventes! ¡Cofmo pasó por una especie de Cofmo! ¡Sí, sí, se abstrajo! ¿Cofmo se abstrajo? ¡Pero por qué nadie me lo dijo! ¡Ah! ¡Y ahora tú te vas al sótano! ¡Wow! No puedo creer que Cofmo terminara así No te ofendas, Kinger Pero siempre pensé que tú serías el próximo ¡Gracias! Supongo que solo demuestra que no puedes confiar en Kinger para nada ¡Oh, no me acordaba de regata! ¡No me acordé! ¡Me quito! Yo tengo que disculparme por mentir sobre la salida Sabía cuánto deseaban todos ustedes que hubiera una Pero, ¿saben? Estaba teniendo muchos problemas respecto a qué poner del otro lado Y nunca jamás pude terminar Y ya saben que nunca me gusta dejar que la gente vea mi trabajo sin terminar Especialmente si eso te lleva al vacío Aún así derrotaron a la reina Gloin Que entonces la aventura terminó Su recompensa es un delicioso festín digital Cocinado por nuestro chef jefe, Bobo ¡No le doy la oreja! ¡No me hecha con el amor que legalmente puedo dar! ¿Saben qué? Tengo mucha hambre Pero tú no hiciste nada ¿Y qué? Cállate, si él casi es mi favorito ¿Aún puedo tener hambre? Bueno, en realidad no Porque no necesitamos comer, beber o dormir en este mundo digital Entonces la comida digital aquí solo emite la sensación virtual de comer Sin ninguno de los beneficios nutricionales ¡No, déjalo! ¿Desde cuándo eres un experto en la comida digital? ¿Experto en qué? ¿Qué? ¿Qué lastes año comidas? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cuánta comida que me sugeren! ¡Se está volviendo loca! ¡Apenas es su primer día y ya se vuelve loca! Estaba bien cerca de la salida ¡Estaba bien cerca de la salida! ¡No inventes! ¡No inventes! ¡Qué chido! ¡No inventes! ¡No inventes! ¡Mira sacaron peluches hasta de Jack y Pumny! ¡No inventes! ¡Igual sacaron camisas! ¡No inventes! ¡No inventes! ¡Es espectacular esto! ¡No inventes! ¡Lista! ¡Sino ya! ¡El ginger, la llorona, Pumny y la gata! ¡Estuvo espectacular esto!